de su fuerza, si el sistema inmunológico del ser humano es tan poderoso, entonces dijeron pero entonces, si el sistema inmunológico del ser humano es tan poderoso, ¿por qué la gente entonces termina muriéndose de enfermedades? Hay un misterio, ¿por qué la enfermedad tiene más éxito que el sistema inmunológico de la persona? Porque cada virus que entra hay una batalla adentro, ¿no? Entonces un médico dijo, pues ese es la, el problema no es la enfermedad, el problema que afecta al ser humano es su propio pensamiento, su propia mente, pero es una teoría, ¿cómo lo pruebas? Digo, tengo que probarlo, para probarlo yo tendría que proponerle a alguien que vamos a sacar la sangre de todo su cuerpo, si sobrevive le inyectamos otra vez la sangre, nadie quería prestarse a ese examen, porque hasta que salga la última gota, pero luego encontraron un preso que había sido sentenciado a la silla eléctrica, y de todos modos ya iba a morir, entonces le dicen, hay una posibilidad, si sobrevives, si te inyecta la sangre y eres libre, y si mueres también no vas a sentir ningún dolor, porque la sangre se va yendo, 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 entonces vas a quedar como dormido, nada más. Ah, ya, dice, acepta. Entonces, ¿qué hace? Todo el experimento, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Colocan ahí al paciente, le dicen, vamos a sacar la sangre por la vena de acá, dice, del brazo, la vamos a cortar y por ahí vamos a sacar la sangre. Entonces, pusieron ahí un recipiente, y ahora le dicen, tú ya quédate tranquilo, concéntrate, suelta la mano nada más. Entonces, pero abajo ya de la cama había un recipiente de agua, ya instalado todo, ¿no? Preparado. Entonces, ya cuando empieza todo, dice que al paciente nada más le hacen un pequeño rasguño, pues que no ha botado ni dos gotas de sangre. Pero en su mente de él estaba que ya lo están cortando la vena para sacarle la sangre. ¿Por qué hacer el trato? Entonces, ¿qué sucede? Pero empezó el agua a bombear de tal manera que se escuchaba un chorrito ahí caendo. En su mente de él era su sangre que estaba caendo. Y luego ya empezó a ir por gotas, ya. Gotas, gotas, gotas. Y así, hasta que al final se puso lento, lento, la última gota. Se murió. Se murió y no lo habían sacado ni una gota. ¿Se murió? Se murió. Por eso sí dice, es lo que la persona cree. Por eso va a decir, mira, tú tienes cáncer, tienes esto, tienes infección, y te va a pasar esto, y te va a pasar esto. La persona empieza a trabajar que le pase eso. Porque si dijera no, el cuerpo está diseñado para recuperarse. Entonces, pero qué sucede es, recién me estaba diciendo allá el hermano David Parías, que ha ido una señora al médico, y le dan, le hacen unos exámenes y luego le dan el resultado. El médico lo llama, le dice, lo siento, pero te queda solo unas semanas de vida. Tienes cáncer y tienen avanzado. Despide de tu familia, arregla tu casa, bueno, y todo. Y la señora se puso tan desesperada, que de verdad, se le fue el apetito. Y ya hasta la mente ya se iba, hasta el punto que ya dijo, no quiero vivir más así, ya no soporto, todo está mal, no tengo pan, no puedo dormir. Mejor, ¿para qué voy a esperar que me mate la enfermedad? Mejor decidió de ella misma suicidarse. Entonces, llamaba a todos, y su hermana va a buscarlo. No, no está, se ha ido a tal sitio. Y va, lo busca, y lo encuentra ya a punto de suicidarse. Y va a malanzarse a ofende, y que los carros lo... Y le dice, ¿cómo puede ser? ¿Tú has estado bien? No, dice ya, me dio un obredito, mira el examen, y dice que yo, se acabó todo, y lloraba. Y bien, enferma ya. Y la hermana se le ocurre, dice, vamos de nuevo, dice a otro médico. Sí, cuando sacan todos los análisis, era mentira, estaba bien. Y cuando averigua, eran los exámenes de otra persona, ¿qué le habían dicho? ¿Ves? No tenía nada, pero le afectó tanto que estaba a punto de matarse. Pero, si hay persona que supo cuándo se iba a morir, ¿o no? ¿Hay personas? Ah, pues, a veces. Sí hay, el doctor. El doctor que murió, el doctor de la clínica, ¿cómo se llama? Un doctor que se murió aquí en Ecuador. Él sabía cuándo se iba a morir, y así fue. Se murió cuando le dijeron que esta fecha te muere. Y se lo creyó. Se lo creyó. ¿Y se murió? ¿Por qué se lo creyó? Se lo creyó. ¿Y cómo se llama el doctor? ¿El de la clínica, hombre? ¿El doctor de la clínica? ¿El doctor de la clínica? ¿Qué le dijeron? Claro. Él sabía cuándo se iba a morir. ¿Le dijeron eso? ¿Le dijeron? Se lo creyó. Por eso dice que el ser humano, la mente del ser humano es tan poderosa. Por eso cuando Jesús vino y dijo, si tú crees algo, como tú dices, así será hecho. Salvo que dudes. Porque si tienes esa enfermedad, oye, ¿qué tal si el médico se equivocó? ¿Por qué le voy a dar absoluta confianza? ¿Sí? ¿Qué tal si se equivocó? Él era médico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno acepta sin opción a dudar nada, simplemente sucede así. Sucede así. Entonces, ¿qué sucede? Es así lo que Jesús vino a enseñar. Por eso le dijeron, Señor, dijo, si tú crees, del lado positivo, al que cree todo lo escorre. Todo lo es posible. Porque el hombre está diseñado, ¿para qué? Para que las cosas que están en su pensamiento bajen a su corazón. Y cuando bajan a su corazón, así sucede. Por eso cuando Jesús vino, no a enseñar que eres el poderoso y los demás. No, Jesús le dijo, cuando él fue a la higuera y la higuera no tenía higos. Bueno, higuera le dijo, yo tenía hambre. Y si es que nadie más comerá higos de ti. Se acabó. Y al otro día pasaron, maestro, la higuera. Se sacó desde las raíces. ¿Cómo has hecho eso? Jesús le dice, cualquiera de vosotros puede hacer lo mismo. Que lo que usted dice así será, salvo que dudes. Pero cualquiera que diga algo y no dude en su corazón, será hecho. Aún dijo, si quieres dile a este mundo que se vaya al otro lado, se irá. El problema es que nos traiciona la impaciencia. Tú vas, a veces le pides al Señor que te sane y dice, ya lo hizo, solo que un milímetro. Porque la sanidad es un proceso. Pero al otro día el dolor o algo, no, creo que el Señor no me sanó. La duda otra vez revive las cosas. El profeta manifiesta eso también, ¿no? Y lo pone a prueba con la mujer que está también al borde de la muerte. Y que le dice, ¿de quién es esto? ¿Del diablo o de Dios? O sea, poder hacer las cosas con la mente, ¿no? Poder solo pensarlo y que se lleven a cabo. Y no, resulta que es algo tan natural de todos, sino que desconocemos. Desconocemos eso. Así es. Por eso el hombre ignora la capacidad que tiene. Ignora la capacidad que tiene. Porque ellos hicieron un experimento. Por eso en Estados Unidos, hermanos, viven haciendo experimentos. Un experimento que hicieron, dice, no se lo dijeron a los profesores. Solamente se lo dijeron a los niños. Lo llamaron. Dice, vamos a tomarles un examen. Porque aquí tenemos todos los datos de que aquí hay niños con un coeficiente superior. Y luego seleccionaron. Y seleccionaron hacia el azar. Pero a los niños les convencieron que ellos han sido seleccionados porque son superiores a los demás. Tienen un coeficiente demasiado. Por lo tanto, dijeron, les vamos a poner bajo profesores capacitados para enseñarles a ustedes. Y es que ustedes son diferentes. No le digan a nadie y todo por el estilo. Solo convence con sus padres, nada más. Entonces ellos se fueron, papá, yo soy especial. Tu profesor le ha dicho esto, lo otro. Y los padres convencidos, ¿no? Eso que realmente es mi hijo. Mi hijo tiene un coeficiente álbum. Y les dice, aparentemente estaban en otras aulas, con otros profesores, recibiendo clases más especiales. Pero en realidad eran las mismas clases de los demás. Pero, ¿qué sucede a la hora del examen? Ellos empezaron a comparar. Los examen que habían dado antes, que le digan que son especiales. La nota. Pero el tan solo hecho de que le dijeron que son especiales su coeficiente inteligente tan alto, su nota subió tan alto. Solo por decirle eso. Pero los profesores no sabían nada. Pero después del año, dice que se fue más allá, subieron más del 50%. Solo por decirles eso. Y luego los papás se convencieron, ¿no? Mi hijo es genio, mira. Y es verdad que mejora. Y luego le llamaron y explicaron. No, señor. Su hijo es simplemente normal. Y no le hemos dado ni un profesor especial, ni una clase especial. Son las mismas clases y todo. Solo que estábamos haciendo este experimento y funciona. La mente, ¿no? La mente. La mente. La mente. El poder de la mente. Miren, al otro experimento, como le digo ellos, que hicieron es solo con los profesores. Llamaron ciertos alumnos y los nombraron. Ustedes son de la aula de allá. ¿Listo? Pero a los profesores dijeron, miren, está lista de alumnos. Nosotros lo hemos seleccionado porque ustedes van a tratar con niños que son muy diferentes, que son especiales. Entonces ellos querían probar, ¿sí? Cuando los niños se creen eso, mejoraron. Pero ahora querían saber cuánto efecto tiene la manera en la que te ve el profesor. Si el profesor te ve y entiende el profesor, le han dicho que tú eres especial, que tú eres un súper alumno. A ver si afecta o no. Entonces los profesores les llamaban a recordarles que no están tratando con alumnos cualquiera, sino con alumnos especiales. Entonces ellos sí iban, le ponían tanto interés. Seguían privilegiados porque se han dado la oportunidad de enseñar a alumnos especiales. Y también tuvo menos efectos, pero sí tuvo efectos. Por eso es importante, dice, cómo nos ve la gente, sí afecta. No más. Pero cómo uno mismo se lo cree, cómo uno mismo le dice, ve las cosas, eso tiene más efecto. Entonces es lo mismo. Por eso en la vida cristiana sucedió lo mismo. Se le dijo por dos mil años, tú no eres digno de leer la Biblia. La Biblia solo lo pueden leer los sacerdotes. El sacerdote estuvo de 16 años para leerlo, para estudiarlo. Ustedes nada más vengan, toman la hostia, pongan la velita ahí y dejen la ofrenda ahí. No lean, no lean. Se les repitió tanto que se lo han creído. Ahora usted le dice a la gente, lee, estudia. ¿Qué? ¿Vo a leer? O sea, como que le hace difícil a la gente leer y entrar a esa forma de cristianismo. ¿Por qué? Porque por dos mil años le bombardearon que solo el líder, solo el sacerdote, solo el predicador, tú solo ven y escucha. Piénselo. Son gente que son doctor, gente profesional. Pero van a la misa, pero ni saben ni por qué les dan la hostia, ni para qué. ¿Por qué terminaron creyendo eso como verdad? ¿Sí? Solamente el cura no más. Eso, nada más. Antes le hablaban en latín. Y todavía dice, ni siquiera son dignos de oír en su idioma lo que el sacerdote les habla. Así. Es que vamos a hablar en otro idioma. ¿Qué estará diciendo el sacerdote? Eso sucedió en el altar. Y la gente apoyando esa velita. Eso sucede en Roma, que dan la misa en latín. En latín y todo el mundo está abajo. Usted habla en español este cortado porque realmente el cura es de otro, otra. Entonces, ¿qué sucede? Por eso, cuando los hermanos recién estábamos acá, hermano, tienes que leer y estudiar. Ellos es medio raro. Y yo, o sea, la gente como que nada más apoyo a cualquier predicador, pero que él estudia, que él lea, a que él predica. Yo nada más me siento ahí y digo, amén. Entonces yo digo, ¿a qué dices amén si no sabes nada? No conoces el tema. Eso es fingir. Pero cuando tú dices, uy, sí, esto es verdad. Sí, sí, yo me estaba leyendo. Esto cuadra con lo que yo estaba leyendo. Ah, no, pues es otra atmósfera. Es un gusto ver la gente que su sí tiene fundamento. Lo dicen porque lo están realmente entendiendo. Así es. No lo está engañando. No lo está engañando. Eso no lo está engañando. Por eso es importante una atmósfera de cómo nos ve. Por eso Pablo, mira cómo veía Pablo. Habla, dice, vosotros sois el templo de Dios viviendo. Lo veía el pueblo. Vosotros sois los primogénitos de Dios. Que están en la lista del cielo. Así es. La Jerusalén celestial. Por lo tanto, dice, para mí es un honor servir a esa clase de gente. Ya predicaba de tal manera que él es un sirviente de un pueblo tan grande, ¿no? Era gente sencilla, gente simple. Pero trabajó hasta verlo de esa manera. Entonces, no es porque nuestra actitud servimos a alguien de acuerdo a lo que esa persona significa para nosotros. Si no significa mucho el servicio, es mal hecho. Pero si significa bastante. Y le mando cada detalle, ¿no es cierto? Entonces, Pablo trabajó. Por eso Pablo hizo un gran servicio al pueblo de Dios. Casi como ninguno. Por la manera que él veía al creyente. ¿Por qué? Lo impactó tanto su encuentro con Jesús. Cuando Jesús, cuando le dijo, Pablo, Señor, ¿qué eres? Porque miró la luz. Y Pablo cayó a la tierra y dijo, Señor, ¿qué eres? Jesús le dijo, yo soy Jesús, ¿a quién tú persigues? Pablo dijo, pero yo estoy persiguiendo a Esteban, yo estoy persiguiendo a esta gente. Ese soy yo. Entonces, Pablo cambió su manera de ver la gente. Dijo, la gente si decide ser de Dios, Dios está ahí. Por lo tanto, es un agente especial, un pueblo especial. Tú me persigues a miles. Si le persigues a ellos. Eso le cambió a Pablo. Su manera de ver a la gente. Por lo tanto, los veía tan alto, que les hacía un servicio de excelente en la predicación. Que toda la gente, el mismo Pedro dijo, nuestro hermano Pablo, la sabiduría que Dios le ha dado. ¿Por qué buscaba tanta excelencia al predicar? Porque decía, no le estoy hablando a cualquier clase de gente. Estoy hablando de un pueblo especial. Nosotros hacemos nuestra acción hacia los demás, depende de cómo lo vemos a ellos. Por eso cuando estos profesores les dijeron, estos alumnos son cualquiera, por si acaso. Tenemos aquí todo el diagnóstico de estos alumnos son especiales. Su coeficiente es bien avanzado. Y ustedes les vamos a dar la oportunidad de que den clase en esta clase de alumnos. Uy, los profesores se sentían privilegiados. Lo veían de esa manera y terminó teniendo efecto. Necesitamos creer, necesitamos... ¿Por qué? Porque los niños, sobre todo, lo creen a los padres. Y el padre le dice, mira, ¿sabes qué? La verdad, que tú no vales para nada, no eres bueno, ya estoy cansado de ti. Lo terminan creyendo. Eso es lo que no vale. Lo terminan creyendo. ¿Se da cuenta? Yo era una persona así negativa. Entonces, ¿qué oye en ellos? Por eso cuando vemos a Pedro, ¿qué oía Pedro? Este es el tiempo del Mesías. El Mesías va a venir. Si yo no lo veo, ustedes lo van a ver. ¿Tontos los días oía de su papá eso? Que cuando su papá murió, lo tenía bien sagrado esas palabras y esa enseñanza de su padre. ¿Sí? Y cuando lo oió predicar a Jesús, todo encajó. ¿Por qué? Porque las palabras que su padre le daba eran positivas, crearon en él una atmósfera correcta. Igual Salomón dice, yo era hijo, dice, el único hijo de mi madre, pero mi padre siempre me decía, hijo, sobre todas las cosas, sabiduría. Sabiduría ante todo. Más que el oro, más que la plata, búscalo. Y anden, me enfatizaba tanto en la sabiduría. Y cuando Dios vino y le dije, Salomón, ¿qué quieres? Sabiduría, Señor. Porque estaba enfocado en eso. Pero si nos dice, nos dice, no, piénsalo. El profesor, ah, ustedes son malos alumnos. Te voy a castigar y bueno, no van a hacer recreo. Y la mamá dice, te voy a castigar. Todo negativo. Ya tenía la mente esa niña, tenía eso. Por eso que cuando uno mira, lee la palabra de Dios, la palabra de Dios, cree en nosotros una manera nueva de ver las cosas. ¿Sí? ¿Por qué? Nos muestra una mejor vida. Por eso cuando Jesús miraba, Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes no son de este mundo. ¿Qué nosotros? Sí, ustedes no son de este mundo. Estarán en el mundo, pero no son de este mundo. Ahora su cuerpo era de este mundo. Pero su entendimiento, su manera de ver las cosas. Por lo tanto, dijo, ustedes van a ir a Jerusalén, Samaria, y hasta la última de la tierra. Y ellos se miraban porque, ¿a dónde han hecho algo? Si solo son gente en alfabetas. Por eso dice que la gente se impresionaba. Decían, ¿cómo saben tanto? Si son del vulgo. Porque el líder que tuvieron creyó en ellos. Les habló cosas maravillosas. Y como lo respetaban, lo tomaron, lo valoraron y se lo creyeron. Por eso cuando Dios vino a Gedeón, Gedeón dijo, Señor, yo soy el último de la familia más pequeño, el que no tiene nada. Además, que mi familia es pobre, yo soy el último todavía. Así le dijo, pero ¿sabes? Tú eres un hombre fuerte, esforzado, eres valiente. Señor, pero si yo no soy ese. Tú puedes libertar a todo Israel. Señor, ¿y con qué lo voy a libertar? Yo no soy nada. Yo iré contigo. Me dije, ¿qué? Estoy oyendo esto. Señor, si realmente me estás hablando eso, déjame ir, traer mi ofrenda, a ver por qué. Nunca nadie le había hablado cosas positivas a él. A veces vemos a alguien que hace algo errado, ahí sí le hablamos. Pero si hace algo bueno, le movemos la cabeza nomás. Pero deja que haga algo errado, ahí sí le ponemos fuerza. Pero debemos aprender, trabajar, para que lo errado, como que no lo vemos. Pero lo correcto, realmente, felicitarlo, hablarlo. Entonces el niño dice, ¿hago algo bueno? No me dicen nada. Si ha con lo malo, ahí sí. Vean acá, quiero conversar contigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Por qué? Porque somos candidatos, si vamos a hablar con alguien, ¿por qué algo malo es? Pero no, ven, quiero conversar contigo, para felicitarte por lo bueno que has hecho tu trabajo. ¿Nadie dice eso? Entonces, ¿qué es una decisión? De valorar lo correcto, de valorar lo positivo, ¿sí? Tanto en la familia, como en la vida cristiana. Entonces, cuando valoramos, entonces empezamos a trabajar, a trabajar. Si yo puedo hacer algo, por ejemplo, si yo hago música, trabajaría para darle al pueblo a Dios, porque son, son el pueblo de Dios, son los creyentes, son los hijos de Dios, darle lo mejor de lo que ellos se merecen. Si me toca predicar, voy a trabajar, voy a pedir a Dios que me ayude. Para si me toca la oportunidad de hablar, darle lo mejor que pueda. ¿Por qué? No son cualquier clase de gente, pero si son cualquier clase de gente, lo tratas de cualquier manera. Le da cualquier cosa, una hostia y ya está. Es importante mejorar nuestro concepto acerca del creyente, del pueblo de Dios, pero también de nosotros. Estamos aquí y debemos gastar nuestra vida, porque todo mundo se gasta, se va, nos regresan los días que pasan, pero ¿por qué no gastarlo en levantar el ánimo y en lograr hacer a los demás la vía más fácil? Y podemos, también no podemos hacer mucho, pero algo, algo podemos hacer. Pero no podemos dar lo que no tenemos, pues hay que lograr adquirir, lograr tener algo que ayude a los demás. Ir avanzando. Siempre con el positivismo. Por eso, mire, Pablo le enseñaba a la gente. Esa era la prédica de Pablo. Gracias. 13. 14. 15. 16. 18. 15. 16. 19. 20. 32. 32. 32. 33. 33. Miren como Pablo decía La paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Y a Pablo le enseñaba Ustedes necesitan proteger sus pensamientos Porque si su pensamiento no es protegido Terminaremos en una atmósfera equivocada Entonces le dice ¿Cómo? Con los demás hermanos Todo lo que sea verdadero Todo lo que sea honesto Todo lo que sea justo Todo lo que sea puro Todo lo que sea amable Todo lo que sea de buen nombre Si hay virtud alguna ahí Si hay algo digno de alabanza En eso pensar Entonces administra tu pensamiento Sobre todo la cosa Si vas a pensar en algo Primero ¿Es algo bueno eso? ¿Es algo verdadero eso? Hoy dijeron eso ¿Pero es verdadero? Si no es verdadero no pienses Porque estamos hechos para la verdad No para la mentira Y cuando tomamos una mentira Y nuestro pensamiento Altera todo nuestro sistema nervioso A veces terminamos en insomnio No somos hechos para la mentira Por eso si guardas que tu pensamiento No albergues nada Que no sea puro Que no sea verdadero Que no sea honesto Que no sea de buen nombre En todo eso pensar Pablo enseñaba a la iglesia a administrar Su pensamiento Pensamiento viene Pero yo tengo que averiguar ¿Es verdad eso? ¿Es correcto eso? ¿Edifica eso? ¿Ayuda eso? No debo dejar que mi mente Lo domine en las circunstancias Hay que aprender ¿Sí? A administrar ¿Sí? Por eso le dicen En esto consiste ¿Sí? La vida cristiana En que Dios Logre en ustedes Guardar Vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Entonces le dicen ¿Cómo van a lograr eso? Examinen bien Si algo es verdadero Piensen en eso Si algo es honesto Si algo es justo Si algo es puro Si algo es amable Si hay algo de buen nombre Si hay virtud ¿Qué es la banca alguna? Pensar en esto Pero se da cuenta Por eso Uno mira En lo natural Todos los días Estamos bombardeados Por algo negativo Un asalto aquí Una violación allá Un roba aquí Un estafador Y mira una denuncia A este que ha estafado A este político Con puro cosas negativas Va a nuestra mente Porque nuestra mente Se alimenta de lo que oímos Y de lo que vemos Y de esa manera Termina afectando Nuestro cuerpo Porque no estamos hechos Dice Cuando Dios creó al ser humano Lo creó Para ser como Cristo ¿Sí? ¿Qué es Él? Amor Gozo Paz Paciencia Bendidad Bondad Templanza Más en uno Esas son las cosas Que debemos albergar En nosotros Porque ellos Y también los científicos Hicieron un experimento Con una persona Porque querían saber Si el sistema inmunológico Porque a veces A la persona Lo encuentras débil De defensas ¿No? Un sistema Su sistema defensivo Está débil Entonces ellos Querían examinar Las causas ¿Realmente es la alimentación? ¿Solamente eso? Entonces dice ¿Qué? Lo conectaron Con la computadora Con todas las conexiones A la persona Y vino alguien Que empezó a hablarle Y a contarle cosas De todo 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 Todas las cosas Que terminaron Haciéndolo Llenarse de ira Molestarse Y ellos veían En la computadora Mientras él subía su ira Pero a él No le decían Que estaban examinando eso Estamos examinando Los experimentos Pero no le decían De qué se trata Por eso vino Y empezó a hablar Alguien Que lo provocó Luis enojarse Y veían en la computadora Que su sistema Defensivo Reducía menos de la mitad Porque perdió el control Por la ira Luego dice Ya salió él Y luego entró otro Pero él no se daba cuenta De que ese es el experimento Y empieza a hablarle De cosas No más Tranquila De paz Hasta el punto Que terminó riéndose Contento Hablando cosas correctas Ahí la computadora Se veía El sistema Inmunológico Empezó a subir Entonces ellos Entendieron Por eso que todas Las empresas Grandes Ya sé Le pagan Y lo obligan Que aunque sea un mes Se vaya A la persona Desestresarse Que vaya A hacer turismo Que vaya por allá Que lo que le afecta A la persona Es su estado De ánimo correcto Porque un estado De ánimo errado Lo termina Hasta matando Trabajaba en la fábrica De acción Pero De la puerta Adentro Decía Ayuda entera La solución Decía Deja tus problemas Aquí Por favor Tienes que alegre Los problemas Quedan en la casa Y hay el trabajo No mezclar las cosas La cosa es No lograr perder Tu paz Porque una persona Por eso Lo primero que hay Dije amor Gozo Paz Es lo más alto Que hay en el cristiano Si no pierde La paz La misma Biblia dice Un hombre angustiado Nadie lo va a soportar Un ánimo angustiado Pero una persona Con ánimo correcto Hasta la enfermedad Lo soporta Y lo vence Eso sucedió En los días Del marobranca En un caso Que Un joven No se trata joven Pero ya lo desahuciaron Los médicos Y ya no se puede No se puede ni operar Ya no hay que operar No pero esto No ya Pero se encuentra Con un doctor Pero él era cristiano Y le dice Bueno cierto La operación No es posible Pero sabes Le dice Olvidémonos de la operación Porque el cuerpo humano Está diseñado Para vencer Todo cuerpo Toda enfermedad ¿Sabes? Alimentemos El cuerpo Fortalejamos El sistema Mundial Eso no Eso no Eso no ¿Eresando? Mire El más grande Millonario De la historia Roquepeller ¿Ni llegó? Antes de los 60 años Lo detectan Enfermedad Estaba bien Estresado Entonces Entonces ¿Por qué Él nunca Tiene su salud Bien? Y cuando consulta Ya pues Le dijeron Pero vino Alguien Como tenía dinero Contrata a alguien Le dice La enfermedad No es para que te afecte Ni que acabe Con tu vida Solamente Que usted Tiene que lograr Vivir en un mundo De paz Tranquilidad Eso es lo que Tiene su sitio Después Ahí es donde va a funcionar La alimentación correcta Ahí es donde va a funcionar Todo Entonces Le dijeron Que clima Le convenía Donde vivir Que alimentos Y todo Que ya se iba a morir A los 60 Pasó los 100 años Buscando Nada más Una atmósfera Tranquila Correcta Parece mejor No es cierto Porque el acusamiento Es el tiempo Lo difunde Esa es la sangre Y ya se entró Sacaba de las barras Con la sección Y se enferma De los que ya están Hablando de la Porque después Seguimos Y con eso Volvemos a la atmósfera A la atmósfera La atmósfera La atmósfera correcta Por eso mira En esta guerra De independencia De Estados Unidos Fue tan impresionante Porque cuando se arma Ya la decisión De la rebelión Entonces George Washington Encabeza el ejército Pero que ejército Si solamente eran campesinos Ni uno solo Estaba entrenado Como soldado Entonces dice Cuando ya mira Ese día Al otro día Era la batalla decisiva Más del 50% De todos Los supuestos Soldados De ahí Ya no podían dar Un paso más El hielo Los había reventado Los pies Porque no tenían El calzado Apropiado Amarrados Con trapo Los pies Y todo El 50% Estaba herido Sangrando Los pies Y los demás No tenían ánimo De luchar Y no sabían No eran soldados Pero George Washington Se sentó a estudiar El propósito De por qué liberarse Cuál es la meta Cuál es su objetivo De Estados Unidos Como nación Y cuando vio Que ese objetivo Era completamente bíblico Eran los principios Correctos Libertad Todo eso Acudió Dice a Dios Toda la noche Toda la noche En un clima terrible Empezó a orarse No es solamente Querer Tener un gobierno Vivir una política Queremos tener un país Donde los primeros Sea la Biblia Por eso que en Estados Unidos Era Oh ya que casi La Biblia Pero la Biblia Era ley Que debería estar En toda sala De toda institución De todo Todo lugar público La Biblia Era lo más resaltante Que tenía que aparecer En el lugar más Principal Y ninguna Y ninguna institución Ninguna empresa Podía empezar a trabajar Si primero No pedía A Dios Una bendición Para Estados Unidos Entonces Le vi a Dios eso Y quiere a su propósito ¿No? Y el propósito Era correcto El objetivo Todo correcto Hasta Que Que llegó a un momento Donde dijo Si esto es correcto Y el propósito De los ingleses Solo es enclavizarnos Solo es tener dominio Y este Y este plan De nosotros Va con Con el plan de Dios Con el plan del Creador ¿Quién nos puede derrotar? Se levantó Y le dijo Soldado Ya ganamos la guerra Y nosotros Ya no podemos ni movernos Se levantó Y le dijo Ya lo ganamos Nada más Vamos a recoger la victoria Y se iban detrás de él Dice que él Ni se haga Ya él dijo Nadie Ni me pueden ni matar Ni siquiera se escondía Ni nada Varias balas Le dispararon Dice una de ellas La encontraron ahí En el Nuevo Testamento Que se habían tirado las balas Y ganó la batalla Con la todo pronóstico Por eso decía Hermano Braja La batalla lo ganó La noche anterior Cuando se convenció Que su objetivo No era egoísta No era personal No era para mal Es un motivo De hacer un país Que realmente Sea una función Hasta ahora La gente se arriesga Su vida Por llegar allá Ahora que Se han traído De su moral y todo De cuánta gente Hace de todo Porque quiere llegar allá Aunque sea para limpiar Servicios higiénicos La cosa que Está seguro Que eso cambia Su vida Hicieron De ese país ¿No? Le establecieron La ley de la vida Entonces Pero que sucede Como es que Cuando él en su mente Estableció Si la causa Es correcta Es justa Pues ya no acepto La derrota Y ganó la victoria Por eso Cuando nosotros Vamos a la Biblia Miramos a A Joás Porque mientras Mientras Eliseo estaba vivo El profeta Cada vez que venían Los reyes enemigos A atacarlo El profeta Le llamaba al rey Le decía Rey El ataque De tal rey Va a ser en tal lugar En tal lugar Y así es que no vayan por ahí Mueve tu ejército De otro lado Cada vez que lanzaban El ataque No había ni un israelí Y era vez tras vez Hasta que los reyes Dijeron ¿Qué pasa? Hay algún soplón Acá Hay algún enemigo Del enemigo Entonces su siervo Le dijeron No rey Allá hay un profeta Que así tú Planifiques tu plan En tu cámara más secreta Ese profeta Se lo dice al otro rey Ese profeta Lo ve todo Entonces buscaron Matar a Eliseo Dijeron Queremos matar a Eliseo Se fue todo el ejército A buscar a Eliseo Para que podamos atacar a Israel Hay que matar a Eliseo Entonces Entonces se fueron A atacar a Eliseo Y Eliseo le dice ¿A quién busca? Buscamos a Eliseo Y Alice Ven, síganme Porque Dios dijo Señor Síganos Que no Lo veían a Eliseo Pero no lo reconocían Venga, vámosle Y cuando los llevó Los llevó al cuartel Del ejército de Israel Todos ahí Ni se dieron cuenta No veían nada Solo veían el camino Veían todo Cuando ya Le dijo Señor Abre los ojos Todos tenían la espada En el cuello El rey le dice Lo matamos ¿Cómo vas a matar? Son mis prisioneros No son tuyos Y es que Dale esa agua Que se vaya Y prepara comida Atiéndelos Y todo Y los enemigos Estaban con buce Hemos venido a matar a Eliseo Ahora Eliseo Está atendiendo Y todo eso Dice Nunca más Decidieron irse contra Eliseo Nunca más Porque cómo podemos Derrotar a un hombre así Entonces Israel La pasaba bien Mientras Eliseo Estaba en escena Ningún país Quería meterse con Israel Todo contento Pero si entera el rey Que Eliseo Está enfermo Y se va a morir Dios adora Pero el rey El rey se asustó Ahora ¿Qué va a hacer? Si todas las naciones Nos tiemblan Es por Eliseo Pero ahora Eliseo Se va a morir Y el rey Dejó el palacio Y se fue a visitar a Eliseo Y empieza a llorar Le dice Padre mío Carro de Israel Segunda de caballo Tú eres más importante Que todo el ejército Y los caballos de Israel Ahora ¿Qué hago? Pues Eliseo le dice Ven acá Lanza la saeta Hacia allá Dispara Con mis manos Con tus manos Y dispara Dispara Saeta de salvación Contra los hilos Ahora sí Toma las flechas Y golpea en tierra Y golpea Una Dos Tres ¿Por qué te detienes? ¿Por qué golpeaste tres? Yo te dije Golpea Para derrotar a los sirios ¿Y por qué te detienes? ¿Por qué tres? Solo tres veces Derrotarás a los sirios Si hubieses golpeado Siete Ocho Seis Lo hubieses derrotado Completamente Pero ahora Solo tres veces Lo vas a derrotar Y luego La historia continúa Empezó la guerra Y solo tres veces Lo derrotó De la cuarta vez En adelante Israel fue hecho pedazo Con los sirios Entonces la Biblia Nos está mostrando Que es lo que nosotros Queremos lograr El rey Está preocupado Porque el Señor se muere Y ahora vienen los sirios Contra nosotros Entonces le dice Muy bien Depende Lo que tú digas ahora Porque yo declaro Esaeta de salvación Contra los sirios Ahora sí golpea ¿Tú cuántas veces Quieres golpear a los sirios? Ya lo golpeé Tú no quieres derrotarlo O sea Él mostró ¿Sí? Un conformismo Al golpear Le dice ¿Quién te dijo Que te detengas? ¿Por qué te detuviste? ¿Por qué golpeaste Solo tres veces? Piénselo O sea ¿Cómo es que eso Determinó el futuro? Por eso la Biblia Nos enseña Que nosotros Debemos tener bien En claro Lo que queremos lograr A veces uno dice Ah, con tal es que ya Bueno Si salgo de esta Suficiente O sea Tus objetivos No pueden ir más lejos De lo que tú declaras Allá Allá Él golpeó Dice Las aetas Aquí el golpe Es con tu boca Con lo que tú hables ¿Qué quieres lograr Con tu vida? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus objetivos? Entonces Manobraja Dice La gente En la iglesia Solamente a veces golpean Solo para sanarse Y nada más No están golpeando Para recibir el Espíritu Santo No están golpeando Para ser buenos cristianos Eso no está En su pensamiento ¿Sí? Y no pueden ir más allá De donde ellos No están deseando No están visualizando Para sí mismos ¿Por qué? Porque todo se establece En el pensamiento Por eso dice ¿Qué es una palabra? Un pensamiento expresado Antes que se exprese Antes que sea palabra Es un pensamiento Entonces es ahí La esfera del pensamiento Que tenemos que Corregir las cosas Y hacer que las cosas Estén correctas Por eso dice ¿Qué es la palabra de Dios? El pensamiento Que estaba en Dios Lo expresó Y terminó siendo La palabra de Dios Entonces encontramos Una palabra tan perfecta Que Dios dice No añadas una palabra Y no quites una Mostrando Que Él Antes de hablar Primero arregló La cosa bien En el pensamiento Entonces ¿Qué nos muestra eso? Que nosotros como cristianos Tenemos que trabajar En nuestro entendimiento Para realmente ¿Qué expectativa tenemos? ¿Sí? Para nuestra vida cristiana ¿Qué expectativa tenemos Para nuestro hogar? ¿Qué expectativa tenemos Para nuestra familia? ¿Sí? Para nuestros hijos Para el pueblo de Dios ¿Cuál es nuestra expectativa? A veces no tenemos Nada claro Solamente vivimos El día a día El presente Somos gente sin metas Sin objetivos claros Hablan de un joven Que Él anhelaba ser El entrenador De un equipo Allá en Estados Unidos De juego El americano Y andaba ahí Pero lo votaron Porque decían Que no vale Y él no sabe nada No vale para nada Y cuando le dijeron eso Él dijo Un día me van a llamar Como entrenador Y yo voy a ser El entrenador De esta universidad Porque yo no me acuerdo Que la universidad Una de las más famosas En Estados Unidos Entonces ¿Qué sucede? Él empieza a estudiar Todo ese mundo Y a trabajar en ello Y empezó Le dieron por ahí Oportunidad que entreguen Un pequeño equipito Por ahí En el barrio Y así Y empezó a tener Su victoria Y empezó Y empezó a avanzar Logro tras logro Veinte años después Lo llaman Que entren ese equipo Porque dice Él Todo lo demás Lo tomaba Trabajaba Reforzaba Pero con una visión clara Que él había decidido Un día me van a llamar Que entrenador Tenía esa mita Claro Lo tenía ahí Llegar ahí Le tomó veinte años Pero lo hizo Entonces es así ¿Qué metas quieren? Por eso cuando uno mira Mira Cada personaje en la Biblia Esteban y todo Y ves Ves el plan de Dios Para este día Empiezas a trabajar hasta Que eso sea nuestro anhelo Nuestra meta Nuestro objetivo Puede que tomemos tiempo Pero llegaremos Donde hemos establecido Nuestro anhelo Nuestro deseo Nuestro pensamiento Entonces el ejemplo De ahí Queremos ser Nuestro Eso sí le duró Veinte años Para llegar allá Luego Hay otra historia De Tomás Edison De este muchacho Barnes Barnes Dice que la noticia Salía en todos los periódicos Todos los días Publicaban los periódicos Los descubrimientos Que hacía Edison Tomás Alva Edison Y él leía Leía Y Él Pues Empezó a amar mucho Y todos los días Iba a leer Los periódicos Por leer algo de Edison Tanto habla de ese hombre Que no sé qué No sé cuándo Y lo criticaban Y todo Y solo eso era Solo hablaba de eso Todo el día Hasta que un día dijo Yo quiero ser socio de Edison Y todos se rieron Porque no tenía Ni nada Ni dinero Ni conocimiento Era del campo Yo quiero ser socio de Edison Lo hablaba Lo repetía Lo repetía Y todos se burlaban Socio de Edison Socio de Edison A ver cuándo Pues cuándo Hasta que un día dijo Voy a ir Y no tenía dinero para ir Así Se metió En un tren Ahí se iba La cosa que llegó Llegó todo sucio Llegó ahí Y le dijo Quiero hablar con el señor Edison ¿Tiene una cita? No, pero quiero hablar con él No le dieron importancia Le dice Pero dígale a él Que se va a poner tan feliz De conocerme Entonces sorprendieron Dígale el señor Barnes Quiere hablar con él Y a él Le va a ser muy feliz Conocerme Eso Algo importante Lo que dijo él Quiero conocerlo Dígale de parte De Marlene Tanto Eso Y eso le impactó Al señores Sí Fue Y ya llegó Y cuando lo vio ¿Quién es usted? Un inventor Le dice No ¿Qué ha inventado? Nada Entonces ¿Es inversionista? ¿Tiene dinero? No Entonces ¿Quién me va a hacer feliz Conocerme a usted? Le dice Es que yo quiero ser socio De usted ¿Cómo le dice? No tiene dinero No eres inventor ¿Qué sabe trabajar? Nada ¿Y cómo vas a ser mi socio? Es que Yo he decidido Lo admiro A usted tanto Que yo he decidido Ser socio de usted Y Edison le dice Mire Mire señor Aquí todos los días Viene gente Pidiendo trabajar conmigo ¿Usted sabe que son Cientos y cientos Que se van Y tienen que irse? Porque yo no quiero Perder mi tiempo con alguien Y usted viene sin nada Y me dice ¿Y me quiere que le preste atención? Mire lo que le dice Este barrio Señor Edison ¿Cómo usted me puede decir Que yo vengo sin nada? ¿Cómo usted me puede decir Que yo vengo sin nada? ¿Acaso El deseo De una persona Que vale para él Más que su propia vida Ese deseo por el cual Esta persona está dispuesta A dar su propia vida ¿Usted me dice Que eso no vale? ¿Que vengo sin nada? Y Edison se queda mirando Le dice He aprendido en la vida Que si una persona Tiene un deseo Y está dispuesta A glorificarlo todo Por ese deseo No hay que apostar Contra esa persona Le dice Pero bueno ¿Usted daría algún trabajo? Lo que sea Pero yo llegaré a eso Y ellos le dieron Trabajo de limpieza Porque no sabía Hacer nada más Y ahí estaba Y todos los días Todo se enterando Bien el socio de él Y todo era una burla Pasaron un año Dos años Tres años Cuatro años Seguía Hasta que un día Edison y inventa Un producto Lo presentan Todos los vendedores Y lo rechazan todos Todos lo rechazan Dicen No, eso no se va a vender Nadie quería firmar El contrato de ese producto No, no No lo queremos Era algo así como La máquina de escribir Más o menos Un producto Y no, no Y ahí estaba Dice Van Trapeando el piso Y mirando Escuchando todo Estaba escuchando Escuchando Esperando su oportunidad Él sabía Un día Va a llegarme la oportunidad Y cuando todos se fueron Él se puso triste Pues porque Primera vez que rechazaba Un producto Que él inventaba Y ahora Tanto ha invertido su tiempo Y ahora los vendedores Lo rechazan Ahí En eso Él viene ya Con un plano Ya escrito Ya Viene le dice Señor Edison Yo no creo Que usted haya inventado Algo que no valga Yo creo Que su trabajo vale ¿Tú crees eso Le dice? ¿No ves que todos Me lo han rechazado? Yo no sé Cómo ellos pueden pensar Que usted ha invertido Su tiempo Se esfuerce en algo Que no vale Para mí ¿Tú crees Que se puede vender? Sí señor Le dice ¿Y quién tienes ahí? El plan para vender Su producto ¿Qué? ¿Tú crees Que puede vender eso? Sí Deme la oportunidad Alex Te doy el contrato Vas a ser El distribuidor De Nueva York De la nación entera ¿Qué? Si el amigo se sorprendió Pues Él pedía nada más Que le den La parte de Nueva York Que vende ahí Te doy la oportunidad De toda la nación El único distribuidor Nadie más Puede ser El distribuidor Que tú ¿Qué es? No pasó mucho tiempo Terminó siendo El socio Uno de los Padres de mi horario Porque el único Distribuidor Pero sin dinero Sin educación Sin carril Sin nada Solamente tenía un deseo Admiraba a Edison Y quería ser socio de él Pasó un tiempo Pasaron años De tanta burla A él Nadie más Nadie más Y con eso basta Para hacer todo Un gran inventor Por eso Por eso es que La vida cristiana funciona Cuando uno Realmente Lo estudia Lo ve Sabe que es buena Listo Y le pone todo Su esfuerzo Sus ganas Su ánimo ¿Quién va a detenerlo? Y la fe Por eso yo escuchaba A Cornejo Decía Yo he estudiado Muchas empresas Porque los empresarios Me han pedido Una conferencia Donde Les dé La solución Les dé Las claves De ser una empresa Que no fracasa Porque la mayoría De empresas Tiene 10 años 20 años Pocas Pasan los 100 años De antigüedad La mayoría Termina Caer Dice Pero Yo he estudiado Una Que tiene 2000 años Y no se cae Dice Esa es la empresa De Jesucristo Más bien Hoy día Dice ¿Quién no quiere Ser cristiano Por todo el mundo? Dice La religión que sea Pero quiere Identificarse Con Jesucristo Dice ¿Pero cómo ha llegado Hasta aquí eso? ¿Cómo ha llegado? Yo empecé a estudiar Dice Los actores De esa empresa ¿Quién puede ¿Cómo puede Quebrar una empresa? Dice Que cuando le ofrecía Traicionar A Jesucristo Traicionar Al dueño De esa empresa Ellos decían Mátame Se ofrecían A ser lanzados A los leones A que los crucifiquen En las cruces romanas A que los quemen Vivos Y no traicionar A su maestro A Jesucristo ¿Cómo puede? Entonces digo La calidad De una empresa Es La fe Y la confianza Y el respeto Que le tenga El trabajador A esa empresa Los trabajadores De Jesucristo Le tienen tanto respeto Que lo valoramos Más que A ver Dígame ¿Cómo Quien va Puede derrotar A esa empresa? Juan Mandino Le dice por eso A Pablo Que es el vendedor Más grande Todos los tiempos Porque todavía Sigue vendiendo Con nosotros Entonces Piénselo Es posible Realmente el éxito En lo que hacemos Si es Nos informamos bien Y vemos Que es algo digno Es algo honorable Es algo que valga la pena Gastar nuestro tiempo Nuestro esfuerzo Nuestra vida en eso Entonces ahí viene el éxito Pero si solamente No soy cristiano A ver Es que el sacerdote Ha dicho eso Es que el pastor Nada más ha dicho Eso bueno Eso si no dura mucho Puede durar un mes Puede durar unos años Pero termina Pero cuando yo mismo Examino primero ¿Sí? Esto Es algo digno Por eso Pablo dijo Todo lo que sea digno Todo lo que sea correcto Todo lo que sea puro Piensa en eso Que terminará siendo tu realidad Así es Por eso es un privilegio Por eso es un privilegio ver Como los hermanos trabajan Están leyendo Están estudiando Van a sus casas Y siguen trabajando Con la palabra de Dios Entonces esas reuniones Son especiales Son poderosas ¿Por qué? Porque la gente está atento Juzgando también Lo que dice Ah ya Eso si Está en tal mensaje Eso está en tal parte Está correcto Amén Así es ¿Por qué? Porque lo están leyendo Pero cuando dice Ame ¿Está bien o no está bien Lo que dice? Eso no La palabra dice Ama al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu mente Y con todas las fuerzas No solo con corazón Involucra todo tu ser Todo el ser Con todas las fuerzas Cuando aplicas a eso Ahí viene a necesidad No es especial La reunión es así Es especial Porque hay resultados Uno va a ver Por eso dice Que un famoso predicador En los días de hermano Bragan Billy Graham Predicaba Hermano la gente se reunía Dice que Que en esa reunión Se convertían Treinta mil personas Aproximadamente Y luego dice Billy Graham regresaba En un mes No había treinta Billy Graham dice ¿Cuál es el problema? Tremendo efecto En la reunión Luego después Toda la gente se desanima Y él decía Predicadores perezosos Ustedes deben ir A visitar a esa gente Deben ir ahí A las casas Deben ir a buscarlo Y todo Miren dice Billy Graham Necesita la vida Miren Pablo Encontraba un creyente En una ciudad Y luego lo dejaba Después de un año Regresaba Ese creyente Ella tenía treinta En vez de desanimarse Y él Lograba Enseñar a otros Entonces El hermano Graham dice Bien dice Y ese uno ¿A qué predicador Le encargaba Pablo? Solamente era un creyente ¿Qué predicador Lo cuidaba A ese único creyente? El punto es que Pablo sabía ¿Sí? Cómo una persona Puede tener éxito Con Dios Y si Pablo Ni a mí Ni a mí Esa persona Aceptaba ser creyente Pablo le enseñaba Todas las claves De la palabra de Dios Y luego lo dejaba Esa persona Sabía Cómo son las cosas ¿Sí? Sabía lo que realmente Es la fe Sabía lo que realmente Es el cristianismo No lo dejaba vacío ¿Sí? Enriquecía Su entendimiento Las demás cosas físicas Ya eso son añadiduras Entonces Pero dice ¿Qué hace Billy Graham? Hermanos El Señor te ama Levanta tu mano Y di Recibo al Señor Ya listo Ahora sí Anda Andamos con iglesia Donde congregarte Tú lo llevas Dice Billy Graham A una iglesia Pablo nos llevaba La palabra de Dios Eso es lo que marcaba La diferencia ¿De qué? Hagamos eso Llevemos la gente A la palabra de Dios Porque nosotros hermanos Nuestra estrategia No es segura ¿Sí? Por eso la gente Me asusta Como vino un predicador Dijo Oye hermano Qué bonito esto Tremendo Pero hermano Si el predicador se mueve Porque la gente piensa Que el predicador puede hacer eso El predicador motiva Instruye y enseña Pero es la gente La que tiene que actuar En eso ¿Sí? Y gente que está actuando En la palabra de Dios ¿Quién va a acabar Con su aviamiento? No, pero bueno No sabés que Tenemos una reunión Pues no ha llegado Se había atrasado Claro Y ya se va a organizado Todo aquí Pero no está el pastor Todavía ¿Cómo va a comenzar? Sabés que Una reunión También No llegaba No llegaba, ¿no? No llegaba, ¿no? No llegaba No llegaba Pero yo ya Empezamos todos Lo que pasa No llegaba